La Comunidad de la Comunidad ¡Saleo peor! ¡Saleo peor! ¡Saleo al revés! ¡A carallo! ¡Saleo peor! ¡Saleo peor! ¡Saleo peor! ¡Vamos! 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 ¡Es Cristian como indica! ¡Jaja! ¡No, no iba no iba! ¡No, no iba! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos! 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 ¿El Evo? ¡No, este no se ve! ¡Muy caro! ¡No sabe de esto, eh! ¡Se sale! ¡Se sale! ¡Sale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!